La nieve junta a la montaña hoy, no hay huellas que se ven de ahí La soledad un reino, en la reina vive en mí El viento rugea y tormenta en mi interior Una tempestad que durmiza río Aunque hay en ti, no dejes de buena chica, tú siempre debes ser No hay de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, con libertad sin vuelta atrás Y si es así, me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Fuerte, fría, escogí esta vida No me sigas, atrás está el pasado Y en el loco yo Libre soy No me sigas, atrás está el pasado Libre soy, libre soy, libre soy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!